Ay, que bonito tema, de veras Así fue, así fue Ya viene el tema del grupo Juan Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Oye Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? Ahí está para Alfred ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Ahí está para Alfred Y su esposa Alma Con mucho amor Yo que no Para Fernandita Y Camelita Camilita ¿Ah? De parte del Fori Y su nena Nesa Su bizcochito Soy honesta con él y contigo ¿Ah? A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres Aún imposible Ya no te aferres Ni me hagas más daño Oh, 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 oh Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como tú Ahí está para Alfred Saludos a su tío Fori Seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque yo sé Pero tú así Así fue Así fue Así fue Te grindé La mejor de las suertes Me propuse No hablarte ni verte Y hoy que has vuelto Ya ves Solo hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser indigno De un buen amor Adiós a bailar dice Que me enseñó A olvidar Ya me donar Así fue Así fue Que yo Que yo Que yo Que me dejé De querer Porque con él Tengo yo Todo lo que tú Nunca me quise Te dar Así fue Que yo Que yo Que me dejé De querer Ya casi nos vamos Gracias Todo te lo vi Y tú Me dejaste Tan sola Así fue Que yo Que yo De querer De querer Es mejor Para los dos Que te olvides De mí Te dar se va y así fue así fue claro que sí amigos nuestros en esta en esta bonita ocasión claro que sí no